Culturas del Ecuador Ecuador es una nación multietnica y pluricultural. La cultura ecuatoriana tiene sus raíces en las influencias que los diferentes pueblos han dejado tras su paso por su territorio a lo largo de los siglos. Habría que considerar la diversidad étnica y regional del Ecuador para analizar su cultura. Étnicamente, esto está marcado por la presencia de mestizos, indígenas, afroecuatorianos y blancos, así como regiones como son la costa, la sierra, el oriente y la región insular, también conocida como Galápagos. Todas estas con especificidades muy ricas, aunque hay un patrimonio cultural común a todos. En sus tres regiones continentales conviven 18 nacionalidades indígenas y 14 pueblos con tradiciones diversas y su propia conmovisión. Las nacionalidades indígenas amazónicas más conocidas son Parientes de los Guaurani, que conforman otro pueblo de la zona, que fue declarado como intangible por el Estado. En esta clase, conoceremos la importancia de la interculturalidad del Ecuador, ya que al ser un país de modelos culturales lleno de contrastes, debido a que posee una enorme variedad étnica en sus diferentes regiones. También es muy importante considerar la existencia de pueblos aislados que se mantienen sin contacto voluntario con la sociedad nacional, como los tagaeri, taromenane y los oñamenane de la sociedad huauroni, ubicados en las provincias Orellana y Pastaza en la Amazonía. Cultura Chorrera Con una antigüedad que se extiende aproximadamente entre los años 1200 y 500 a.C., la cultura chorrera tuvo su núcleo original geográfico en la actual provincia de los ríos, en el sitio La Chorrera, ubicado en la ribera oriental del río Babaoye, lugar en el que en el año 1954, los arqueólogos Estrada, Evans y Meijer, con la valiosa información proporcionada por Francisco Huerta Rendón, realizaron los primeros estudios sistemáticos y en sus informes dieron a conocer la gran importancia arqueológica del descubrimiento. Según la evidencia existente, los primeros habitantes de la sierra, de lo que ahora es Ecuador, eran los Cotocoyaus, vivían al norte de Quito aproximadamente en 1500 a 500 a.C. tenían una cultura muy artesana, hacían figuras y cerámicas muy finas. El estudio sobre los Cotocoyaus empezó en 1976, cuando unos escolares encontraron varios huesos humanos cerca de su escuela, que creen que para los funerales más antiguos usaban la cáscara de maíz para envolver a los muertos. Entre las décadas de 1920 y 1950, la lucha entre el socialismo o la izquierda logró insectar las cochesnes indígenas en el debate nacional y logró algunos ambases. Desde la década de 1960, Ecuador ha luchado, ferozmente, por los derechos de los agricultores y los derechos indígenas. Ecuador es un país con grandes diferencias en la naturaleza y la cultura. Además de los mestizos, afrocautorianos y los llamados monturios, el país cuenta con 14 nacionalidades diferentes y 18 pueblos indígenas. Para mí como estudiante, esto representa una gran riqueza. Lamentablemente, no todo el mundo lo ve así. En el río hay mucha discriminación. Entre otras cosas, los indicadores incluyen una alta mortalidad infantil y alta tasa de anapoletismo entre los pueblos indígenas.